En este momento tienes a una persona que se arrepiente y en este momento esa persona buscará la manera de buscarte, comunicarse y de expresar ese sentimiento. ¿Quién puede ser? Esta persona puede ser cualquiera que hizo algo indebido y que en cierta manera sabe lo más profundo de su ser de que te hizo mal. Entonces en este momento quiero que te quedes para que descubras el mensaje y el por qué en este momento ya no te interesa, ya no te interesa escuchar a esta persona y en cierta manera tienes que saber porque el karma le va a llegar y aparte de eso esta persona te va a buscar, te pedirá perdón y aparte va a decirte algo que juró que nunca lo iba a hacer. Así que desde ya quiero que te quedes acá, no te vayas porque de seguro acá hay un mensaje que tú necesitas saber y aunque no me lo creas necesita descubrir la verdad y nada más que la verdad. Así que vamos ya a descubrir qué es lo que trae este maravilloso mensaje, qué es lo que dicen las señales cómicas. Así que desde ya concéntrate, relájate y descubre desde ya. Así que si tú quieres que esto suceda, si tú quieres que esto pase, vamos ya mismo a decretarlo, vamos ya mismo a decir bien, vamos a tratar de conectarnos con esa persona. Vamos a tratar de que esa persona me pida perdón y que en este momento me diga todo lo que sabe porque de seguro hay cosas que te ocultó. No sé quién puede hacer, pero si tú sabes de quién se trata, entonces desde ya déjamelo acá. Recuerda que la gloria de Dios sea para todos. Tú tienes protección y este mensaje te llegó a ti y no es casualidad. Aparte de eso, quiero que sepas que una de las mejores formas de agradecer es pasando el mensaje, dando estrellas, corazones y dejando las gracias. Quizás no a mí, pero agradece a tu ángel y a tu vida espiritual. Así que ya mismo me concentro en esta hora, en este santo momento. Y vamos a ver, nada más y nada menos, mira esto, observa, mira esto, la primera carta, la carta del mago, son ocho cartas. Esta es el ocho de basto, oros, vamos a decir el sumo sacerdote, una sota, llevan uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco. Y la carta del ermitaño, o sea, esto tiene que usted darle atención, sí o sí, déjame colocarme acá súper cómoda y hablarte con la verdad y nada más que la verdad, ¿sí? Lo primero que te voy a decir es que usted necesita saber que esa persona efectivamente hizo cosas indebidas. Y a pesar de todo, pues uno tiene que perdonar, ¿sí? Perdonar, porque yo sé por todas las etapas que pasaste, sé por todas las cosas que tuviste pasando, te costó muchísimo y que ya diría que es el momento para que tú te liberes, para que tú sueltes ya de una vez por todas las cosas que pasaron. Yo digo que uno no puede vivir del pasado, todo lo que sucedió ya hay que dejarlo atrás, uno tiene que sanar, hay que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, ser feliz. Y yo te digo, haz esta afirmación, yo soy feliz, cada día me va mejor, atraigo personas positivas y soy una persona llena de paz, soy una persona renovada y con mucha armonía, ¿sí? Cuando a usted prácticamente pues le salen estas cartas que te salen unas cartas de muy buena energía, te dice que en cierta manera uno en la vida tiene que entender que las personas cuando saben, actúan y como que sienten que le está llegando la justicia divina, pues déjeme decirte que se dan cuenta que no estuvo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo acá? Pues aquí es lo que te está diciendo prácticamente es que desde ya esa persona se dio cuenta que te está yendo bien, que te vieron bien, te vieron sonriendo, te vieron feliz, te vieron exitoso, te vieron con mucho brillo Y que en cierta manera pues esa persona se dio cuenta que le está pues, vamos a decir, no le están fluyendo las cosas como quisiera Entonces, yo diría que no la está pasando bien y que al ver que ya usted se ve radiante, se ve feliz, pues en cierta manera pues hay que entender que todo empieza a conectarse Todo empieza a darse de lo más de lindo y algo lindo que sale acá es que te sale como que muchos logros, ¿sabes? Sale que usted va a triunfar, así que decrétalo, amé que así sea, decretado está, aparte siento que te vas a concentrar con la familia, con las personas que amas Entonces, en cierta manera pues yo diría que usted es una persona que tiene un gran corazón y que acá lo que dice es que todo le va a ir bien, ¿sabes? Usted le va a ir bien, cada día le va a fluir bien, veo también grandes cosas para tu vida, así que desde ya lo decreto, amén, lo merezco Porque cuando uno dice, ay me va a ir bien, es porque tú te lo mereces, tú mereces muchas cosas porque usted ha hecho las cosas bien Y ya es el momento de usted decir ya, ay Dios, ya está bueno, ya yo merezco ser feliz, yo merezco mucha abundancia, mucha felicidad, ¿ves? Entonces, yo lo único que te digo es que desde ya entender y conectarse de que todo lo que pasa en tu vida es parte de un aprendizaje Y ese aprendizaje pues usted se va a ir dando cuenta Esta persona usted lo va a dejar quieto, ¿sí? Porque esto puede ser un ex amor, puede ser tu pareja que está alejado y que sabe que hizo mal Y bueno, acá te sale prácticamente de que ya es el momento de que usted pues se active, de que usted también entienda que en cierta manera pues las cosas se empiezan a dar, ¿sí? O sea, las cosas empiezan a fluir Entonces, lo único que te voy a decir es que si esa persona te busca, te toca la puerta, te llama, usted le va a decir, ok, ¿qué quiere? ¿qué necesita? No, yo quiero esto, perdóname, estoy arrepentido, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, entonces le dicen, ok, tú ya perdió la oportunidad, usted ya perdió Acá queremos gente buena, gente honrada, gente honesta, que le eche ganas, que siga adelante, que sean positivos Yo no quiero personas que ya una vez me tropecé con una piedra, ya no, yo quiero ya producir, vamos a decir, vamos a producir, vamos a seguir adelante Porque esta persona, te voy a decir algo, yo digo que sí se puede arrepentir, pero no es que yo digo con la cara y me voy, ya estoy arrepentida, perdóname Pero no, o sea, no me esfuerzo para yo ganarme el perdón Y aunque no lo creas, pues ya no va a ser igual, tú puedes perdonar a esa persona Pero si usted ve que esa persona no hace un esfuerzo, yo te diría que estás ahí, entonces no, no sirve No sirve de nada que usted, perdone, a alguien que no se esfuerza Entonces son cosas que usted tiene que dar Usted tiene el triunfo en sus manos, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿oyó? Quien se quedó hasta el final, alcen las manos, corazones, pasen el mensaje Y desde ya me avisan el horario en tu país que te tocó ver este mensaje Así que lo voy a estar leyendo y por supuesto, cada vez, mira, usted vio este mensaje cualquier día, cualquier hora No tiene fecha de vencimiento y si lo viste, entonces tú tienes una misión que es pasarlo y dar corazones, ¿ok? Los quiero, que Dios te bendiga siempre